Vamos No, 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 no tiramos nosotros Va Un, dos, tres, va Otra noche sin dormir Sin pensar en ti El reloj es criminal El tiempo marca ¿Qué pasa? Y sigo aquí Ya son las tres de la mañana y yo me muevo No pareces enfocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño, no puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es como un tinto animal que para siempre no No creo las horas que se van Y solo siento que voy a fallar Si es que yo no te tengo Siénteme todo el fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto Ven a mi Ve de ti Ve de ti, mi cuerpo Contrólame por dentro Con todas las locuras que hay en ti Si no puedo dormir Si no puedo dormir Me mata el sombro Porque no vienes aquí Me mata el sombro Dame lo que quiero decir Me mata el sombro Y cuantas veces Y cuantas veces veré Solo aparecerte Sin que no te enteres Que mi cuerpo quiere Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es como un tinto animal que para siempre no No creo las horas que se van Solo siento que voy a ensayar Si es que yo no te tengo Siénteme todo el fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto Ven a mi Ve de ti, mi cuerpo Contrólame por dentro Con todas las locuras que hay en ti Si no puedo dormir Me mata el sombro Porque no vienes aquí Me mata el sombro Dame lo que quiero decir Me mata el sombro Porque no me dejas dormir Me mata el sombro Siénteme el fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto Ven a mi Ve de ti, mi cuerpo Contrólame por dentro Con todas las locuras que hay en ti Si no puedo dormir Me mata el sombro Porque no vienes aquí Me mata el sombro Dame lo que quiero decir Me mata el sombro Pero no me dejas dormir Me mata el sombro Me mata el sombro letting go Gracias por ver el video.